Caiso Lacunac, bienvenidos a mi canal y espero que esta reacción les guste mucho. Hoy voy a reaccionar a un video recomendado por ustedes que se llama ¿Por qué el país vasco es tan rico? de VisualPolitik. Así que vamos a ver por qué es tan rico el país vasco. España es conocido por ser el país de Julio Iglesias, del flamenco y de las altas tasas de desempleo. Incluso ahora, cuando Europa está saliendo de la crisis, este país mantiene un paro superior al de Irak o Albania. En otras palabras, que España no es precisamente un modelo en lo que a economía se refiere. Sin embargo, hay una región que se sale de este patrón. Este video es de hace dos años. Aunque creo que la crisis aún no acaba. Hablamos del país vasco, también conocido como Euskadi. Junto con Navarra, son las dos regiones más ricas y prósperas de todo el país. En casi todos los indicadores, tanto el país vasco como Navarra suelen estar en la parte de arriba. Muy por encima, por cierto, de Cataluña. Dicho de otra forma, podríamos decir que estas dos regiones son algo así como la pequeña Alemania dentro de España, con un sistema político totalmente distinto al del resto del país y un tejido empresarial más propio del norte de Europa que del sur. Es más, en esta zona también existe una lengua propia, el euskera. A diferencia del catalán, el euskera no se parece nada al castellano. De hecho, los lingüistas no son capaces de ponerse de acuerdo sobre el origen de esta lengua. Pero si alguno de los que nos veis desde Latinoamérica... ¿Por qué no son capaces los lingüistas? ...o Echevarría, podéis decir que tenéis algún ancestro que viene de esta región. El chico es un poco descalificador, ¿no? De hecho, 10 años antes de que los políticos catalanes comenzaran a exigir la independencia, el gobierno vasco también... Ahí me da la impresión que quiere hacer... ...el estado soberano. Efectivamente. ¿Quieres darle a notar que en comparación con Cataluña son mejores? Eso no me gusta. Finalmente, el lendakari vasco, Juan José Ibarretxe, intentó un divorcio con España que salió bastante mal. Pero de todo eso hablaremos en otro vídeo. Porque la pregunta de hoy es ¿Por qué el País Vasco y Navarra son las regiones más ricas de España? ¿Por qué decimos que tienen un sistema político tan distinto al del resto del país? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. ¿Una herencia medieval? Mucha gente piensa que este estatus especial que tiene el País Vasco y Navarra el llamado Concierto o Convenio Económico viene de la Edad Media. Pero en realidad no es así. Veréis, en el año 1200, el antiguo Reino de Navarra, lo que ahora son las provincias de Álava, Izcaya, Ipúzcoa y la propia Navarra, se unió a la Corona de Castilla. Y como condición para esta unión, el rey castellano tuvo que reconocer los llamados cueros navarros. Es decir, que este reino mantendría un gobierno independiente con sus propias leyes, sus propios tribunales y sus propios impuestos. Por ejemplo, ningún ciudadano navarro podía estar obligado a hacer el servicio militar. Estos cueros navarros se mantuvieron prácticamente intactos durante siglos. Pero no penséis que se trata de ninguna anomalía. Todos los sistemas políticos feudales o absolutistas, tanto en España como en Francia o Reino Unido, estaban llenos de regiones con derechos y leyes especiales. Sin embargo, la cosa cambió totalmente en el siglo XIX. En ese momento, es cuando España se consolida como un estado moderno y decide imitar el modelo de la Francia de Napoleón. Es decir, un modelo centralista. Eso significa que casi todas las leyes se dictarían desde la capital y se aplicarían de igual manera por todo el territorio. Como os podéis imaginar, esto no les hizo ninguna gracia a los ciudadanos navarros y vascos. De repente, tenían que pagar más impuestos y prestar servicio militar obligatorio. Eso explica que durante el siglo XIX, España tuviera no una, ni dos, sino tres guerras civiles. Las llamadas guerras carlistas, donde los partidarios del antiguo régimen, principalmente vascos y navarros, luchaban contra el ejército español. Así que, en 1876, con las tropas vasco-navarras derrotadas, los foros fueron abolidos. De repente, estas cuatro provincias tenían que seguir la ley que venía de Madrid. Además, tenían que pagar un porcentaje de los impuestos que recaudasen al estado central. Y a esta concesión, es a lo que llamamos el concierto vasco, que como veis, no nació en la Edad Media, sino que se aprobó como contrapartida tras haber abolido los fueros. Pero la cosa no termina aquí. Décadas más tarde, en 1939, la dictadura de Franco elimina este concierto económico, pero solo a las dos provincias que no le apoyaron, Guipúzcoa y Vizcaya. Como podéis ver, se trata de una historia bastante tortuosa, de guerras y desagravios por ambos lados. Estas dos provincias que habían perdido sus condiciones vizcales especiales, estaban especialmente dolidas. Y eso se nota hasta nuestros días, donde un enorme porcentaje de vizcainos y guipuzcuanos querrían separarse del resto de España. Y esto explica que en los años 70, los redactores de la nueva Constitución Democrática quisieran resarcir a los ciudadanos vascos y navarros. Y así es como volvió el concierto vasco, pero esta vez en una versión moderna. El cupo vasco A todos los que veáis este vídeo desde España, prestad atención porque este es uno de los temas que más confusión genera en la política nacional. Veréis, un ciudadano que viva en Málaga o en Valladolid, paga la mayor parte de sus impuestos directamente al gobierno central. Por supuesto que hay algunos tributos especiales que dependen de la comunidad o de la comunidad autónoma, pero la gran mayoría van para la hacienda nacional. Después, el Estado reparte este dinero entre los diferentes gobiernos autonómicos según le convenga. Estas son las llamadas transferencias autonómicas que habréis oído mencionar en los teleriarios. Y, por supuesto, algunas regiones suelen salir beneficiadas de estas transferencias, pero otras salen perjudicadas. La teoría, y digo la teoría porque esto es bastante discutible, es que las regiones más ricas ayudan a las más pobres. Sin embargo, tanto Navarra como el País Vasco tienen un sistema distinto. En este caso, los gobiernos provinciales son quienes recaudan casi todos los impuestos. Y fijaros bien que he dicho provinciales. Es decir, un ciudadano que viva, por ejemplo, en Bilbao, no tributa al gobierno vasco, sino a la Diputación Provincial de Vizcaya. Y este gobierno provincial tiene autonomía para poder hacer cosas como esta. Vizcaya cambiará el impuesto de sociedades para ganar competitividad. ¿Recordáis este otro vídeo en el que os contábamos por qué Suiza es tan rico? Una de las razones es que en Suiza, los diferentes cantones pueden competir entre ellos por ofrecer mejores condiciones fiscales. Pues bien, algo parecido ocurre entre las provincias vascas y navarras. Y eso explica que la tributación en esta región sea un poquito más baja que en el resto de España. Y os preguntaréis, ¿Entonces estas diputaciones provinciales no pagan nada al Estado español? ¡Nada de eso! Y aquí es donde entra en escena el llamado cupo vasco, que seguramente habréis visto muchas veces en los periódicos. El cupo vasco es el porcentaje que pagan estas regiones al gobierno central a cambio de los servicios comunes de los que disfrutan por pertenecer a España. Por ejemplo, el ejército, las embajadas o las carreteras. Todo eso son cosas que se pagan desde Madrid, pero que también disfrutan los vascos. Entonces, estos tienen que pagar una parte del coste. Pero no solo eso. Si por ejemplo un día España decidiera aumentar el presupuesto en defensa, por ejemplo, este cupo también crecería de forma proporcional. Como os podéis imaginar, todo esto es la teoría. La realidad es que el cupo vasco es el resultado de negociaciones políticas. Pero eso ya es otra historia que trataremos en otro vídeo. Lo cierto es que a diferencia de todas las demás comunidades autónomas, el País Vasco y Navarra saben exactamente con cuántos recursos contarán, cuánto dinero pagan al común y con cuánto se quedan. Pero esperad un momento, porque aquí no se queda la cosa. En principio, podría parecer que el concierto económico es un sistema bastante justo, ¿verdad? Todo queda negro sobre blanco en una negociación. Pero lo cierto es que el sistema dista mucho de ser perfecto. ¿Recordáis que os decía que el Estado Central reparte ese dinero que recauda entre las distintas comunidades autónomas? Pues lo cierto es que tanto Navarra como el País Vasco también forman parte de este reparto. Y siendo unas regiones tan ricas, sería lógico pensar que aportan más de lo que reciben, ¿verdad? Pues nada de eso. El País Vasco recibe el doble de recursos per cápita que Madrid, Cataluña o Andalucía. Y os preguntaréis, ¿Cómo es esto posible? La razón es puramente política. Como os decía, el nacionalismo vasco es tan importante como lo puede ser el catalán. Y eso significa que en estas comunidades autónomas tienen sus propios partidos políticos. Partidos como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, que ostenta el gobierno de su comunidad y que también tiene una representación en el Parlamento Nacional. Y, como ya sabéis, cada año el gobierno central tiene que aprobar los presupuestos generales en el Parlamento. Para eso, necesita una mayoría absoluta. Mayoría que en la mayor parte de los casos requiere el apoyo de estos partidos nacionalistas. Y, por supuesto, eso les da una capacidad enorme para negociar. Sin embargo, solo un necio diría que esta es la única razón que explica la prosperidad del País Vasco. Para nada. Ahora mismo lo vamos a ver. Es solo una parte de España. ¿Os suena una empresa que se llama Orkly? Pues, si tenéis una cocina de gas, es muy probable que tengáis alguno de sus productos. Se trata del líder mundial de fabricación de sistemas para evitar accidentes y fugas de gas. Y su sede está en Hordizia, un pueblo de la provincia de Quipuzkoa. Y lo mismo ocurre con JMA. Si tenéis una puerta blindada en vuestra casa, es muy probable que tanto la cerradura como las llaves estén fabricadas por esta empresa que está situada en Mondragón, también en el País Vasco. Son los llamados líderes ocultos. Pequeñas compañías hiperespecializadas que se han convertido en los referentes mundiales de su nicho y que arrasan en el mercado internacional. En este otro vídeo os contábamos que Alemania debe parte de su riqueza a las llamadas Mittelstand. Pues bien, el modelo económico vasco es muy similar. Es más, si tenéis la oportunidad de viajar en carretera por Euskadi, veréis que hay fábricas por toda su geografía. Pues yo le pondré a esto como la primera razón de la prosperidad económica y no la recaudación de impuestos. Que además ahí entran como muchas cosas políticas, tanto para un lado como para el otro. O sea, para decir, ellos pagan menos cuando podrían pagar más y disfrutan de lo mismo que todos los demás pagando menos. Y la mayoría de estos municipios tienen su pueblo empresarial que da empleo a los lugareños. Sí, en el País Vasco la actividad económica no se concentra solo en las grandes ciudades. Y os preguntaréis, ¿por qué Euskadi tiene un tejido empresarial tan homogéneo? Pues volvemos al mismo principio de antes, la descentralización. Al tener cuatro haciendas distintas, con autonomía para recaudar impuestos y hacer inversiones, existe muchísima más competencia fiscal que en cualquier otra parte de España. Esto se traduce en que las inversiones públicas no se concentran en un lugar concreto, sino que se reparten de forma homogénea. La inversión en startups tendrá una deducción del 30% en Guipúzcoa. En otras palabras, es cierto, tanto los vascos como los navarros juegan con una enorme ventaja porque reciben dinero desde el estado central. Pero ese dinero se ha invertido de forma mucho más eficiente que en cualquier otra región. De hecho, no es casualidad que estas dos comunidades sean las menos endeudadas de toda España. Y que además, apenas hayan estado salpicadas por los casos de corrupción que han emponzoñado el resto del país. Así que ahora la pregunta es ¿Creéis que se podrían rescatar algunos elementos del modelo vasco y navarro para otros países? ¿Sería posible aplicar el concierto vasco a todas las demás regiones? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal que es completamente gratuito y os permitirá estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto. Ok, bueno, que si se puede replicar, por supuesto, se puede replicar, pero la cuestión es lo complicado que sería replicar un modelo así, ¿no? Porque además, hasta él mismo lo menciona en el vídeo, es una cuestión ancestral, histórica, ¿no? Que hubieron pugnas y guerras civiles o guerrillas, ¿no? Para lograr la condición que ahora tienen y ahora con el sistema como está hecho, como está concentrado los sistemas políticos en cualquier parte del mundo, no es como que hay una imposición de ley y se acata, hay que votarla, hay que llevarla al parlamento, hacer asambleas. O sea, tampoco es tan, tan, tan sencillo como decir, ay, bueno, nos vamos a copiar de la bonanza económica de los vascos únicamente cambiando y haciendo nuestra propia política de recaudación fiscal que sea idéntica. No funciona así. Creo que no es tan fácil, pero tampoco creo, por supuesto que esto tiene mucho que ver, porque tú compites por ser el mejor lugar para que las empresas se instalen. Pero creo que el problema radica más en la cuestión en cómo se destinan los dineros que están en las arcas del gobierno. Es decir, aquí, por ejemplo, en México tenemos un problema con la recaudación fiscal, pero también es que lo que tenemos es desconfianza, ¿no? O sea, si supiéramos que como en Alemania nos van a quitar el 40% de nuestros salarios, pero se va a ver en la generación de infraestructuras y de seguridad social y de seguridad pública, pues entonces estaríamos muy contentos de hacerlo, pero tenemos una grande lucha contra la corrupción. Me parece que ustedes tienen un problema un poquito parecido a eso, ¿no? Pues no me gustó tanto el video, la verdad. Fue muy ilustrativo porque hoy aprendí bastante, pero no coincido mucho con él. Se me hace incluso un poquito, ¿cómo se dice? O sea, que te quiere dar a entender, porque habla mucho sobre eso, sobre como la política fiscal, como si fuera, como que tuviera el País Vasco, como si fuera el consentido, ¿no? Como cuando tienes un hijo que es el hijo consentido y que tiene ciertos privilegios que otros no tienen. No me da esa impresión. Más bien es como la evolución histórica que han tenido y, bueno, que los ha llevado hasta esto. Pues hasta aquí mi reacción. Nos vemos pronto, amigos. ¡Agur!